No sé el nombre que en verdad tú te mereces Lo busqué y no existe en el diccionario Si quisiera describir lo que pareces Le harían falta letras al abecedario Ni que hablar de tus infames actitudes No merecen ser siquiera pronunciadas Has perdido la última de tus virtudes Al hacerme así la vida desgraciada Ojalá Y que el sol te olvide unos cuantos días Y te abrace una fría melancolía Que te desea no dejar de respirar Ojalá Y te encuentres a quien por mí te perdone Y de paso sea también quien te traicione Y te diga el nombre que debes llevar Ni que hablar de tus infames Ni que hablar de tus infames actitudes No merecen ser siquiera pronunciadas Has perdido la última de tus virtudes A las hernias y la vida desgraciada Ojalá y que el sol te olvide unos cuantos días Y te abrace una fría melancolía Que te desea no dejar de respirar Ojalá y te encuentres a quien por mí te perdone Y de paso sea también quien te traicione Y te diga el nombre que debes llevar Ojalá Ojalá y te encuentres a quien por mí te perdone ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!